Dos temas virales que nos explican muchas cosas y que se conectan. ¿Cuáles? La variación de medida de coerción de Tecachi y Omar Fernández tocando piano. Vamos a ver este video que se hizo viral ayer de Omar Fernández tocando una canción de John Legend, All of Me, si no, se me escapa ahora mismo. Vamos a ver esto. Ese Omar Fernández que ven ustedes ahí es el político ingenuo. Es el político que aún no tiene las mañas que la opinión pública termina criticándole siempre a un político experimentado. Pero ahora yo quiero que ustedes vean el video del momento en el cual Tecachi sale tras habersele variado la medida de coerción que ahora resulta es un tema de presentación periódica, de asesoría psicológica, una suma de unos 500 mil pesos y de ñapa impedimento de salida. Provean el video. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Una vez más, pudieron apreciar a la gente diciendo Free Tecache. Miren, aún así sea por un asunto de que la gente en verdad sentía empatía por Tecache. Aún así sea por el hecho de que había un pastor dándole dinero a la gente para que fuera a hacer coro de Free Tecache. Anyway, no sabíamos que ese muchacho era tan popular en República Dominicana. Pero en ambos casos se traduce en lo mismo. ¿Por qué yo conecto ambos videos virales, tanto el de Omar Fernández como el de Tecache? Yo dije, Omar Fernández es un político joven. Y toda aquella persona que se mete en la política tiene una fase en la cual usted puede catalogarlo como una persona ingenua, una persona sin malicia, una persona que en verdad se mete a eso porque quiere ayudar a otros. La vocación del médico, por ejemplo, que un médico comienza como con ese espíritu, pero en el proceso, fruto de lidiar con gente soberbia que no le hace caso a pesar de la enfermedad, fruto de lidiar con tantos hechos catastróficos que hacen que pierda la sensibilidad. Bueno, ese médico, después de 15 años de ejercicio, se convierte en una persona apática y totalmente ajena al sufrimiento del otro. En esa misma línea, un político joven como Omar Fernández, que se introdujo a la política porque él entendía que podía aportar algo. Cuando ve ese tipo de videos, cuando ve a la gente volviéndose loca por un individuo totalmente ajeno a su realidad. Bueno, pues es inevitable que ese joven político no comience a cuestionar la naturaleza de la sociedad a la que él pretende servir. Y esto vale para Omar Fernández y cualquier político joven que se metió a esa actividad por un asunto de vocación de servicio. Entonces, lo segundo, cuando se entera de que la gente está haciendo eso porque un pastor estaba regando papeletas de 100 dólares. Comienza entonces a ver esa sociedad a la que él pretendía ayudar como una horda, una grey, una jauría, una masa anómala que lo único que la mueve es el espíritu crematístico. El espíritu y afán de lucro superficial, porque evidentemente que 100 dólares no le van ni a resolver la vida a nadie, ni van a propiciar que esas personas, una a una, den el primer paso, un capital semilla para que sus vidas cambien. Entonces, ahí tiene otro ejemplo, ahí tiene otra lectura de cuál es la auténtica naturaleza de esa sociedad. En el video viral o los tantos virales de Tecachi, en donde gente en República Dominicana clamaba por su libertad, gente que no lo conocía, gente que lo hizo por moda o gente que le dieron 100 dólares o peor aún, gente que no tenía el más mínimo sentido de la autonomía y se dejó llevar por la heteronomía y terminaron haciendo el ridículo en ese asunto. Cuando un político ve eso, le es inevitable perder aprecio por esa sociedad a la que él pretende ayudar. Digo el político joven, oigan bien el político joven, porque usted no me va a decir a mí que todos los que están hoy día metidos a políticos son gente que tiene claro un esquema mental de lucro personal utilizando al resto de la sociedad como trampolín. No, 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 no. Hay gente que se introdujo en esta actividad para aportar, como lo hizo en su momento Juan Pablo Duarte, con la fundación de la Trinitaria y con la conceptualización de una idea de Estado-Nación. Él no hizo eso por un asunto de lucro personal, no. Entonces, asimismo, guardando la distancia, hay decenas de jóvenes que están en política pretendiendo colaborar, pretendiendo desterrar lo malo de esa práctica. Pero, ¿qué pasa cuando ellos ven a gran parte de la sociedad dominicana prestándose para eso? Ocurre, señores, que comienzan a perderle el respeto y la noción de dignidad a esa sociedad y que comienza entonces a crearse en ellos una moral distinta, una moral que le permite a su vez hacer todo eso que la opinión pública le critica a un político ya consumado, sin que dicha práctica a su vez represente un cargo de conciencia. En ese tipo de comportamiento colectivo y social es en el cual tenemos en verdad el germen de lo que nosotros mismos como sociedad civil señalamos como corrupción. Cada vez que un político, ya sea novel o ya sea experimentado, ve ese tipo de shows, en el primer caso se está abriendo la puerta para que se corrompa, porque ve que esa sociedad no tiene dignidad, porque ve que esa sociedad es una grey totalmente acéfala que se puede manipular fácilmente con cualquier pendejada. Ejemplo, este caso, ya sea por 100 dólares, ya sea por moda, ya sea por 15 segundos de fama, ninguna de esas razones mantiene intacta la dignidad de esa masa. Entonces, la relación que existe entre ese video de Omar Fernández tocando piano que se hizo viral y el video de la libertad de Tekashi, es que por un lado tenemos a un joven político que ve esas imágenes. Y ustedes creen, o sea, ¿qué puede pensar Omar o cualquier otro político? Y esa es la sociedad que yo voy a dirigir. Y esos son los individuos que componen la sociedad por la cual se despertó en mí la vocación de servicio. Comienzan a cuestionarse. Y ese cuestionamiento puede en muchísimos casos, oigan bien, muchísimos casos, dar pie a la conducta que nosotros llamamos corrupción. ¿Pero por qué? Porque ya se ha creado una moral en el que le dice que no vale la pena sacrificarse por esa masa. Es como la novia o el novio al cual se le pierde el respeto cuando se le descubre en una actividad, sea cual sea que usted no imaginaba. Usted le pierde el respeto y tras perderle el respeto, usted se avala para sí mismo cualquier conducta en contra de esa persona. Esa es la conexión, esa es la relación que existe, sintetizada, luego de ver dos videos. Omar Fernández tocando piano y la gente vuelta loca porque a Tecachi le cambiaron la medida de coerción. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro de Lotodon. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados. Yo quiero que ustedes vean este video. Quiero que ustedes vean esta joya. Y vuelvo de inmediato con el análisis. Desde el Senado, yo he rechazado los privilegios. Porque yo soy un ciudadano como ustedes. Y si ustedes no tienen privilegios como ciudadanos, ¿por qué yo tengo que tener privilegios? ¿Por qué tomar dos exoneraciones y vender los diles para ganarse unos cuartos? Y que el Estado Dominicano pierda dinero. Eso es ilegal. Ha habido una campaña de que Antonio no coge el barrilito, un millón de pesos, para no dárselo a los compañeros. A mí nunca me verán por un programa de Nuria, ni de Alicia Ortega, señalándome por el mal uso de esos fondos. Y yo prefiero un sacrificio personal a tener que hacer mal uso de los fondos públicos. O a tener que aceptar un centavo a un grupo económico que quiera tener un senador arrodillado. O a tener que aceptarle dinero mal habido a cualquier gente del crimen organizado. Ahí vimos a Antonio Taveras en labores reeleccionistas de cara a su senaduría, entre comillas. Y digo entre comillas porque yo nunca en mi vida había visto a una figura política expresarse, exteriorizarse con ese volumen, esos decibeles, ese approach. Primera vez en mi vida que veo ese performance. Y me digo, no, eso no se corresponde con un senador. No, 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 no. Que me disculpe Antonio Taveras, pero estúpidos no somos. O sea, ese bendito discurso, que no es que está mal, por si acaso. Él está vendiendo su senaduría o más bien se está desde ya perfilando como candidato presidencial de cara al año 2028. Lo único que justifica ese nivel de intención en su discurso, o en ese, es la pretensión de que se le vea como un candidato genuino a la presidencia. Y está utilizando como excusa su campaña a repetir como senador desde el 24 al 28. Y esto nos lleva a la conclusión de que en el PRM tendremos cinco candidatos, porque yo imagino que el doctor Gómez Mazara volverá a aspirar. Imagino que el ingeniero Albuquerque también, pero tenemos otros dos candidatos, Carolina Mejía y David Collado. O sea, que ahora ingresó un quinto, porque después de ver ese video, a mí me queda totalmente claro que Antonio Taveras será candidato o precandidato a la presidencia en el 2028. Eso es lo que le está haciendo ahí. O sea, ese nivel de exacerbación en un discurso y los elementos, parece que incluso tomó elementos o señaló elementos que no se corresponden con la problemática que aborda un senador. Amén de las exoneraciones, amén del barrilito, bla, 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 todo eso. Pero eso que él hizo ahí, señores, es una campaña presidencial anticipada que está en su derecho. Él, como persona que quiere subir o escalar socialmente, tiene derecho a utilizar todos los mecanismos legalmente válidos. Y camuflajar una campaña de senador para venderse como candidato presidencial no es ilegal. Pero estúpidos no somos. Ahora, lo que sí yo sé es que ese video no es del agrado del presidente Luis Abinader. Lo que sí yo sé es que él está haciendo esto con la más absoluta autonomía. Lo que sí sé es que no existe una comunicación de compromiso entre Luis Abinader y Antonio Taveras. Y esto significa que si Antonio Taveras decide apoyar la reelección, algo buscará cambio. Obviamente, no será directamente pedirle al presidente que lo apoye como candidato, no. Pero sí algo que indirectamente lo apoye en eso. No somos bobos. No somos tontos. Vaya anotándolo desde ahora. Antonio Taveras, candidato presidencial del PRM para el 2028. El hombre se lanzó ahora en el 24, aprovechando su campaña a repetir como senador. ¿Cómo se llama la obra? Simple. La obra se llama... Oigan bien. La obra se llama... Carolina y David tienen un nuevo problema. En política, siempre es un error subestimar a los adversarios. Porque aún el más pequeño, de un día para otro, se puede convertir en un elemento necesario e indispensable. Así que Antonio Taveras comenzó desde ya su campaña presidencial. Ese video que ustedes vieron ahí, no se puede interpretar de otra forma. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Asian Gracias por ver el video.